Con este proyecto se impulsará el desarrollo económico, turístico y cultural de Montpots mediante una infraestructura avanzada que incluye 14 zonas Wi-Fi gratuitas, puntos de vigilancia con cámaras de inteligencia artificial y puntos Smart con tecnología avanzada. Este proyecto no solo beneficiará a Montpots, sino también a varios corregimientos, impactando a más de 50.000 personas. Además de mejorar la conectividad y la seguridad, la iniciativa incluye la creación de una plataforma Smart City y programas de capacitación en innovación y emprendimiento. El ministro Mauricio Liscano resaltó que esta transformación digital generará empleo, impulsará el turismo y mejorará la calidad de vida de los habitantes, consolidando a Montpots como un referente turístico y cultural.